Si te suscribes en los próximos 2 segundos, Epic Games quitarán los robots de Fortnite. ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Yo soy Arza y bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, mi setup está un poco desordenado. Pero no pasa nada ya que hoy es un día en especial. Han publicado una entrevista profesional conmigo, en la cual sabréis cómo vive y cuánto cobra un youtuber desde los 10 años hasta los 15. O sea, personas que tengan entre 10 y 15 años. El link lo dejaré justamente aquí abajo en la descripción. Os veis este vídeo entero para saber cómo se hace el truco y después vais a ver la pedazo de entrevista. Además, en el vídeo de la entrevista podéis comentar cualquier pregunta salseante y yo os la responderé. Y también os saludaré. Os dejo la intro de la entrevista. Ahora sí, espero que todo el mundo después de ver este vídeo vaya a verlo. Pasamos con mi vídeo. Hmm, no quiero estar solo en este vídeo. ¡Señor travieso! ¡Ey! ¿Qué pasa gente? Hoy yo y el señor travieso vamos a hacer una cosa que nadie ha hecho en YouTube. Bueno, a lo mejor lo han hecho, pero yo quiero decir que no lo han hecho. Y si creéis que llame a Epic Games para que quiten los robots, todo el mundo tiene que ahora mismo darle like y suscribirse con la campanita. Pero es el vídeo entero porque el truco lo voy a enseñar al final del vídeo, ¿vale? Entonces, os lo veis entero, veis el truco, me decís las gracias, dais like, suscribiros, código XHARTAMESX y todos felices y contentos. Pues bueno chicos, vamos a ir a Latifundio porque es un lugar que nos encanta. ¿A que sí señor travieso? Eh, está muy guapo. El sitio este es La Pinga. Increíbles palabras. Conmovedoras palabras. Bueno, increíble lo que me acaba de pasar. Vale, muerto, perfecto. Vale, viene su compañera. Está súper tocado. Buenísima tío, te acabas de quedar a un tiro, qué suerte que tienes. Vale, genial, nos cae un robot aquí cerca, perfecto. Sé que todo el mundo odia esta cosa, sé que a todo el mundo le da asco. Pero hoy esta cosa nos va a servir de gran utilidad y vamos a ganar la partida sin hacer nada. Señor travieso, móntate. Llévame al lugar secreto. Chicos, de verdad desearme suerte. Sé que todo el mundo odiamos cuando nos tiran estas cosas. Miraros el vídeo entero porque voy a enseñarlo al final. Tres, dos, uno, va. ¿Te has quedado invisible? Vaya. No. Bueno, te vale, hasta aquí el vídeo. Bueno, adiós chicos, nos vamos. Let's go. Adiós amigos, adiós, os quiero. Vale, chavales, pues nos vamos a ir al mejor lugar de todo este mapa. Albufera apacible. En realidad es una castaña del lugar, pero da igual, queda bien en el vídeo. ¿Qué, somos leones o huevones? Huevones. A ver, no te voy a mentir, es verdad. Vale chicos, ahora vamos a irnos a un lugar en especial. Y con la cosa que todo el mundo odia en este juego, vamos a hacer magia. Somos un poco lo que viene a ser, un poco retrasados, eh. Ya, las cosas como son. Muy listos no somos. Somos youtubers, ¿qué quieres que os diga? Vale chicos, ojalá me salga a la primera y no tengamos que repetir esto. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Vale. Ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está, sí, ¿no? Vale chicos, nos ha salido el truco chicos. Es un trucazo, vamos a estar aquí toda la partida. A lo mejor no, no sé lo que va a pasar en este vídeo porque es muy random. Atención, el truco no es solamente saltar al agua con el robot. Ahora mismo estoy festeando a un tío que se llama Orny a Full. Orny a Full, un tío la verdad es que bastante interesante, se ve que tiene un nombre de pro. Hombre, pues el chaval está con un robot, eh, está con su compañero. Hombre, es que si no pillas robots ahora mismo en estas épocas, o no juegas a Fortnite o te tienes que pillar a un robot. Es lo que hay. Como veis aparece que estoy vivo, pero en realidad no lo estoy vivo, no sé lo que está pasando en este juego. Y la zona no me quita nada de vida. Ojo, mata a uno, mata a uno de hecho, francazo en la boca. Ojo. ¡Oh, la ha matado! La ha matado su team, no sé qué le ha pasado, se ha muerto. Y aquí está Gilbert y tenemos a Power Gilbert, ostras. Mira, Power Gilbert y tenemos a Gilbert Heilfeger. La zona de momento es bastante grande, tenemos 33 jugadores. No sé lo que estarás viendo tú, pero yo estoy viendo la nada y menos. La partida está bastante tensa, 23 jugadores, se va cerrando el segundo círculo. Como veis, la zona está partida por dos biomas. El de desierto y el de... el de tierra, es que no sé cómo llamar a esto. Se le cae la Conex, se le ha caído la Conex a Gilbert. Hoy va la... Hoy va la siguiente zona también está partida por dos biomas, pero de momento va ganando el de terreno. Yo veo que esta peña pude ganar, tiene todos los papeles de ganar, eh. Ahora me va muy bien de vida. Gracias por su aportación, señor travieso, pero nosotros desde aquí, desde Planeta Marte, seguimos comunicando que estamos viendo la nada. Eso sí que es una aportación, compañero harta. ¡Ojo! ¿Qué bioma va a ganar? Empata el bioma normal. Tenemos medio mapa de cada uno. ¡Ojo! ¿Esta gente está en el PvP? Bueno, el robot acaba de reventar a uno. El robot se está cargando a todo el mundo, madre mía. Robot, remátalo, quiero verte. Mira, ahí vemos cómo los jugadores huyen del robot. Ahí tenemos el robot, Canadix 77. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Solo quedamos seis personas y yo creo que no cuento. Yo soy como una persona que no está ahora mismo en el mapa. Ahora mismo se está cerrando la tormenta y yo sigo aquí en la nada. ¿Qué tal por tierra santa, señor travieso? Bueno, pues aquí están en medio del PvP. Son cuatro personas y el otro dúo no sé dónde está, sinceramente. Yo no sé lo que va a pasar en este vídeo. Yo tengo ahora mismo muchísimo miedo y muchísimo cague. ¡Quedan cuatro personas! Cuatro personitas, este lleva cuatro kills y este tres. Vamos a ver lo que pasa, chicos. Ahora mismo, de verdad, estoy muy nervioso. Y vemos que otra vez empatan los dos biomas. ¿Qué es esto? Están en pelea, ¿eh? Los dos biomas. Dos contra uno ahora mismo. Dos contra uno. Están peleándose. Creo que tú sí cuentas. Madre mía, ahí vemos al jugador. ¿Cómo se construye? El micro tiene todas las de ganar. Tiene bastión que tiene de todo. Son dos contra uno. Tienen todas las de ganar. ¡No, no, no! Le viene uno más por la espalda. ¡Uno! ¡Han ganado! Bueno, no tiene sentido. No tiene sentido lo que acaba de suceder aquí. O sea, quedan dos jugadores ahora mismo ahí en la zona. ¡Cero personas en el mapa! ¿Qué es esto? ¡Y la partida sigue! Cero personas en todo el mapa. Solo estoy yo, pero es que yo no estoy. Yo no cuento como jugador. Se me ha salido la partida, ¿eh? Yo también. ¿Se te ha salido? Sí. Mira si te ha contado la victoria. O sea, que en realidad debió de pasar esto. Somos dos personas... ¡No me jodas que hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado sin hacer nada! Mirad, chicos. Ahora mismo tengo en dúo 127 victorias. Vale, como veis le ha salido. Dos mil años más tarde. Queda solamente una persona. Los otros dos lo están acosando. Anónimo le da, le da y ha ganado la partida. Se supone que Anónimo ha ganado la partida. Se han salido los dos. Como veis, hay cero jugadores en el mapa. Ahí está, nos ha sacado. Me he puesto la cámara aquí para que veáis todo con detalle. Perfil... ¡Dubo! 128. Y efectivamente, chicos, cuentan las victorias. Soy la hostia. Vale, pero este truco básicamente tenéis que encontrar un robot entre los dos. Para este truco, obviamente, si se hace con el robot, vamos a encontrar un robot en el mapa de Fortnite. Una vez que tengáis el robot, vamos a irnos a esta zona. Justamente aquí o también lo podéis hacer aquí. Si estáis en dúo, muy importante que vuestro compañero se suicide y esperéis a que se le desaparezca la tarjeta. En este caso no lo vamos a hacer porque se nos termina la partida privada. Entonces lo que tenéis que hacer es montaros solamente la persona que vaya a hacer el bug, cargar el salto con la X, saltar, impulsaros y cambiar de asiento, ¿vale? Aunque no se nos cambie de asiento, el bug funcionará. El combo es X, círculo y R3. X, círculo, R3. Ya está. Y como veis, el robot como que se nos va un poco a la conchinchina y nos quedamos aquí bugueados. Ahora la partida, como veis, se nos acaba, pero en la partida normal lo que pasaría es que la gente seguiría jugando. Y después, cuando se acabe la partida, os contará la victoria. ¡Gracias! ¡Gracias!